¿Qué es el tema físico-química de superficies? A través de la físico-química de superficies y contempla principalmente interacciones que se dan a nivel de interfaces sólido-gas o sólido-disolución. En esta unidad vamos a hablar sobre la físico-química de superficies en general y distintos fenómenos de interfase, pero centrándonos un poco más en las interfaces más bien fluidas y en algún poco vamos a hacer también de abordaje de la interfase sólido-sólido, pero no desde el punto de vista que lo estudiaron en el tema catálisis heterogéneo. Cuando hablamos de interfaces, estamos hablando por lo general de una superficie que divide dos regiones de un sistema, dos regiones de propiedades diferentes. Identificamos una fase como una zona del sistema en la cual hay homogeneidad en las propiedades. Toda la fase se encuentra a la misma presión y a la misma temperatura, en realidad las dos fases, esas son dos propiedades compartidas en el sistema, salvo en el caso de la presión por algún efecto debido a fuerzas externas o debido a la gravedad. Las demás propiedades, composición, densidad, absorbancia, índice de reflexión, son uniformes en una fase dada y cambian de una fase a la otra. Esa zona en la que se produce el cambio de propiedades nosotros la conocemos como interfase y la concebimos como una superficie, con dos dimensiones. Muchas veces pensamos en una interfase como una capa que se da a nivel de un sistema en el que pueden coexistir varias fases. Ahora, vamos a notar una diferencia que en algunos casos puede llegar a ser confundida con una falta de ortografía. Interfase con S, interfase con C. Me puse español para pronunciarla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, cuando hablamos de la capa interfacial bidimensional, vamos a hablar de interfase con C, en algunos casos interfaz con Z. Sin embargo, una interfase no es a nivel microscópico lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar. A nivel de microscopio, una interfase es una región, tiene tres dimensiones, y las propiedades de nuestro sistema en la región interfacial son diferentes a las propiedades de nuestra fase alfa y de nuestra fase beta. En algunos casos se habla de una variación relativamente continua de propiedades entre una fase y la otra. Esto es, vamos a pensar en un sistema en el que las fases son líquido en contacto con vapor. Podemos pensar, hay una zona en la que las propiedades del sistema cambian de baja densidad, gran distancia entre moléculas, fuerzas de cohesión bajas, a una zona donde la densidad aumenta y el sistema tiene comportamiento correspondiente a la fase líquida. En la zona cercana a la interfase, las interacciones que se dan entre moléculas de la fase 1 y moléculas de la fase 2 van a ser tales que las propiedades de lo que identificamos como líquido en esa región no sean iguales a las propiedades del líquido en el seno de la fase. Lo mismo en la fase vapor. Recurriendo a un diagrama un poco exagerado, en el que graficamos densidad del sistema en función de la distancia, en función de la altura en el sistema, podemos identificar la interfase en alguna parte en esta zona, vamos a ver que a medida que nos acercamos desde una fase hacia la otra, las propiedades comienzan a cambiar. En este dibujo hay cambios abruptos de propiedades, es el dibujo que suele aparecer en los libros, pueden, si quieren, suavizar este cambio para dar más una sensación de continuidad. Si puede llegar a aparecer una discontinuidad en la zona en la que se da la interacción entre moléculas de la fase alfa y moléculas de la fase beta. Ustedes tienen un ejemplo estudiado que es el ejemplo de la absorción de vapores o absorción de sustancias disueltas sobre un sólido. Recuerdan que hablaron sobre la magnitud de las fuerzas que se dan a nivel molecular entre las moléculas de sólido y las moléculas de gas. Vieron incluso el modelo BET, en el que observaban que no solamente a nivel de una primera capa hay una variación en la magnitud de las interacciones intermoleculares, sino que también tenemos formación de varias capas de gas en la zona de cercanía a la interfase con magnitudes de interacciones, con fuerzas de cohesión diferentes a las que se dan en la fase gaseosa. Eso es un poco lo que se representa en este gráfico. Y lo que queremos mostrar es una interfase, debemos dejar de concebirla como ese plano en el que se da un cambio abrupto de propiedades de fase alfa a fase beta. sino como una región en la que se producen cambios en las propiedades fisico-químicas del sistema y una fase deja de ser tal no en forma abrupta, sino en forma relativamente continua a medida que una fase se pone en contacto con la otra. ¿Qué interfaces ustedes conocen con las que eventualmente han trabajado? Bueno, creo que desde niños uno de los primeros sistemas en los que el conocimiento del comportamiento interfacial es importante es la formación de espuma y burbujas. ¿Qué es lo que tenemos en este sistema? Bueno, tenemos una interfase líquido-vapor donde el líquido se encuentra en las paredes de estas burbujas y en realidad lo que tenemos es una interfase hacia el lado externo y una interfase hacia el lado interno. La capa de líquido en este sistema es muy fina. No sé si alguna vez habían concebido un sistema espumoso de esta manera. Otra interfase a la que accedieron ya de pronto en estudios vinculados a la química es la interfase sólido-líquido. En muchos casos nos interesa separar de esas fases. Por ejemplo, cuando estudiamos una precipitación, cuando hacemos una gravimetría, o simplemente cuando estamos sintetizando un compuesto que va a aparecer como precipitado en un sistema líquido. En este caso nos interesa saber cómo logramos estabilizar la interfase. En este caso nos interesa una buena forma de lograr la separación de las fases diferentes. La iguana sobre la piedra, muchas veces me dicen, es un caso de interfase sólido-sólido. La interfase sólido-sólido es un sistema bastante complejo y bastante difícil de concebir. Cuando pensamos en las pezuñas de un animal sobre una piedra, o cuando pensamos simplemente en dos piedras en contacto una con otra, el nivel de interacción que hay entre moléculas de sólido A con sólido B es bastante bajo. En general lo que hay son pequeños puntos de interacción y lo que tenemos son dos grandes interfaces sólido-gas con mínimo contacto entre moléculas de sólido alfa y sólido beta. En los casos en los que podemos pensar en eventual interacción sólido-sólido es en aquellos en los que dos materiales fundieron y solidificaron en conjunto. Ahí podemos llegar a pensar si el sistema es heterogéneo, no si es una aleación, ¿verdad? En interfaces sólido-sólido. En el caso de la foto de la revista, una segunda interfase de gran importancia es la interfase líquido-líquido. En este caso se trata de un derrame de petróleo. El petróleo, como ustedes saben, se comporta de forma similar al aceite esparciéndose sobre una fase acuosa y en este tipo de derrames es muy importante el conocimiento del comportamiento de las interfaces para su control. ¿Qué vamos a estudiar entonces en esta unidad? Vamos a estudiar las interacciones entre moléculas a nivel de interfase y sus diferencias con lo que ocurre lejos de la interfase, en el seno de la fase alfa o en el seno de la fase beta. Vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, ya sea en la interfase como lejos de ella. Entre moléculas iguales vamos a hablar de fuerzas de cohesión. Entre moléculas diferentes a nivel de interfase vamos a hablar de fuerzas de adhesión. Vamos a definir una propiedad vinculada a la existencia de las interfaces. Esa propiedad la vamos a llamar tensión interfacial. Ustedes conocen ya, por lo menos los que están estudiando ingeniería o químico, la tensión superficial la han estudiado antes y los demás seguramente la han escuchado nombrada. Vamos a explicar también una serie de fenómenos en función de esta propiedad. como por ejemplo lo que observamos en esta fotografía. Acá vemos gotas, gotas de agua sobre una superficie vegetal. Si observan, tenemos cierto grado de adhesión entre las gotas y la superficie, pero también tenemos una interfase líquido-gas y esa interfase adquiere forma más bien esférica. Si bien algunas gotas son achatadas y nosotros conocemos de nuestro trabajo en el laboratorio o de observaciones cotidianas, las gotas pueden también asumir una forma más achatada. ¿De qué depende que una gota asuma una forma esférica o una forma más bien achatada y pegada al sólido? Vamos a verlo en algunos de los puntos que toquemos en este tema. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes colocan algún objeto denso pero de muy alta superficie sobre agua? Bueno, si pensamos en el sistema un clip metálico alta densidad se va al fondo cuando el líquido es agua. Lo mismo una aguja colocada en un vaso vamos a pensar se va a ir al fondo. Sin embargo si se trabaja con cierto cuidado esa aguja o ese clip van a quedar flotando en la superficie. ¿De qué va a depender que esto ocurra? Otro fenómeno que seguramente ustedes ya saben la explicación son los estudios cromatográficos. ¿Alguien se anima a dar la explicación de por qué es posible en un sistema cromatográfico observar este avance del frente se llama, ¿verdad? Nosotros tenemos líquido en el fondo sin embargo si nosotros colocamos papel o una placa de sílice o alumina ese líquido va a avanzar hacia arriba. Cosa que no pasa si nosotros colocamos una cañería en el río no vamos a ver ese avance vertical hacia arriba del líquido. ¿Conocen la explicación de ese avance del frente? ¿La capilaridad del agua? La capilaridad ¿Está? Esa es la explicación que siempre se da. ¿Qué es la capilaridad? ¿Por qué hay capilaridad? Porque es muy fácil dar de pronto la explicación y todos conocemos la palabra. ¿Qué es la capilaridad y a qué se debe? También va a ser uno de los puntos de estudio en esta unidad. Después en la tercera clase sobre todo vamos a explicar algo más sobre por qué utilizando determinadas sustancias es posible la remoción de sustancias que se encuentren adheridas a otras viendo el fenómeno de detergencia y lavado. Y después algunos puntos un poco más de pronto curiosos como por ejemplo una araña que se lleva una burbuja de aire hacia el fondo de un río para poder respirar un mosquito que camina sobre el agua vamos a ver también las explicaciones para estos fenómenos. para comenzar con esas explicaciones vamos a pensar un poco a recordar un poco cómo interactúan las moléculas en un sistema determinado. Vamos a pensar en una una fase fluida al menos por ejemplo líquido las interacciones que se dan a nivel de las moléculas en una fase dada van a ser del tipo intermolecular como fuerzas de Van der Waals fuerzas de London podemos encontrar interacciones ion-dipolo o dipolo-dipolo interacciones dipolo-inducido y fuerzas ya un poco más de mayor magnitud como los puentes de hidrógeno ¿verdad? todas esas fuerzas se llaman fuerzas de cohesión ¿qué es lo que ocurre si nos vamos hacia el interior de esa fase líquida? vamos a identificar una molécula y esa molécula va a estar rodeada acá está presentado en forma de corte y vamos a ver solamente lo que ocurre en un plano esas moléculas están rodeadas por moléculas iguales también hacia adelante y hacia atrás si nosotros hacemos un análisis de fuerzas pensando en las fuerzas de cohesión podemos decir que se encuentran equilibradas tenemos fuerzas iguales en todos los sentidos que las buscamos y vamos a entonces poder decir que hay un balance a nivel de las fuerzas que actúan sobre una molécula en esa zona del sistema ¿qué ocurre si nos acercamos a la superficie? bueno vamos a tener moléculas de la fase líquida rodeadas de moléculas iguales hacia la fase líquida pero ¿qué es lo que ocurre en la fase de vapor? las moléculas pueden llegar a ser iguales puede ser un sistema formado por una sustancia pura pero en la fase gaseosa esas fuerzas de cohesión van a ser considerablemente menores entonces las interacciones que se dan a nivel de superficie entre una molécula identificada como de la fase líquida y moléculas identificadas como de la fase vapor van a ser diferentes y las moléculas en la superficie desde el punto de vista del balance de fuerzas no se van a encontrar equilibradas la interacción con moléculas de la fase vapor va a ser debida a fuerzas de menor magnitud entonces podemos identificar una fuerza neta sobre las moléculas que se encuentran en la superficie y esa fuerza neta es hacia el interior de la fase líquida pueden se dan cuenta de lo que estoy diciendo si tienen alguna duda no duden en consultar esa interacción que se da a nivel en este momento estamos hablando de interfase a nivel de interfaz voy a usar esa palabra para si bien no es la que más se usa voy a usar la palabra interfaz para diferenciar de interfaz estamos hablando a nivel de interfaz sin embargo si nosotros pensamos en el sistema esa fuerza no va a darse solamente entre la molécula cercana al vapor y sus vecinas las interacciones entre estas moléculas desbalanceadas en la interfaz van a inducir de algún modo que las moléculas cercanas a estas también sufran un desbalance no de la misma intensidad pero sí un desbalance al fin entonces esa variación en las fuerzas de cohesión en las moléculas debido a la interacción con moléculas en la fase vapor de las moléculas más superficiales genera una diferencia o una variación en las propiedades de la fase a medida que nos alejamos de la fase contigua es algo parecido a la inducción de dipolos digo es las moléculas que se encuentran sufriendo un desbalance actúan sobre sus moléculas vecinas a pesar de ser de la misma fase propagando ese desbalance esa diferencia se va haciendo menor a medida que nos adentramos en la fase y las moléculas pasan a comportarse de este modo de un modo que podemos llamar equilibrado o balanceado vamos a llamar tensión interfacial al resultado de ese desbalance una fuerza que actúa sobre las moléculas en la interfase y tiene un sentido hacia adentro de la fase cuando las fases son líquido gas líquido vapor perdón líquido gas sólido gas sólido líquido le vamos a llamar genéricamente tensión interfacial cuando la interfase es líquido aire o líquido vapor le vamos a llamar a el resultado de ese desbalance tensión superficial y vamos a definir la tensión superficial pensando en un sistema que de algún modo desafíe a ese desbalance nosotros decimos las moléculas que se encuentran en la interfase están de algún modo en una situación de desequilibrio mientras que las moléculas en el interior de la fase se encuentran rodeadas por moléculas iguales interacciones iguales en todos los sentidos así que estarían desde el punto de vista de las fuerzas más equilibradas que las moléculas en la interfase por tanto si nosotros queremos llevar moléculas de una situación de equilibrio de menor es decir de mayor equilibrio o sea ya podemos decirlo de menor energía en el interior de una fase y las queremos llevar hacia la interfase vamos a tener que realizar un trabajo estamos sacando moléculas de una situación de mayor equilibrio a una de menor equilibrio y eso tiene como resultado la necesidad de realizar una fuerza en el sistema para mover esas moléculas a una distancia determinada piensen en este sistema que tenemos en la figura un bastidor de alambre que sostiene una pequeña lámina de líquido que se usan para hacer burbujas soplando como les decía cuando veíamos la fotografía de la espuma tenemos líquido en el interior de toda esta lámina una interfase líquido vapor hacia arriba y una interfase líquido vapor o líquido gas hacia abajo y un cierto espesor de líquido yo voy a proponer si nosotros movemos este extremo móvil de nuestro bastidor de modo de agrandar esa plaquita esa membranita de líquido que ustedes observan ahí qué les parece que va a pasar en nuestro sistema primero el grosor de nuestra capa de líquido cómo va a ser con respecto a la situación inicial situación inicial bastidor acá situación final bastidor extremo extremo móvil del bastidor acá en los dos en durante el movimiento no se rompió la membrana de líquido menor va a ser más fina esa membrana de líquido y nuestra superficie nuestra interfase va a crecer tanto hacia arriba como hacia abajo pero para que nuestra interfase crezca que es lo que tuvimos que hacer tuvimos que llevar moléculas de una situación de estabilidad a formar parte de la situación inestable de la interfase para poder hacerlo necesitamos realizar un trabajo es decir necesitamos vencer esa fuerza que tenía sentido hacia adentro perdón no no es mi teléfono esa fuerza que tenía sentido hacia adentro y estaba oponiéndose de algún modo a la expansión de la interfase entonces entonces nuestro movimiento de moléculas del interior hacia la interfase tiene asociado un trabajo y ese trabajo va a ser igual a fuerza por distancia si pensamos en el trabajo infinitesimal asociado a un pequeño movimiento de nuestro batidor ese trabajo infinitesimal va a ser igual a la fuerza por ese diferencial distancia que se movió nuestro bastidor el bastidor se movió a una cierta distancia de x si tenía un largo l nuestra burbuja aumentó su área de a igual 2 por l de x ¿de dónde proviene este 2? proviene de que hacia los dos lados del bastidor tenemos la interfase formada por tanto nuestra interfase aumentó hacia el lado que vemos y hacia el otro lado también la expresión de trabajo que la teníamos en función de la distancia que se movió el extremo del bastidor pasa a ser fuerza por distancia o sea que fuerza diferenciar área sobre 2L trabajo necesario para modificar el área de nuestra interfase es igual a f sobre 2L ese trabajo necesario para modificar el área de la interfase lo vamos a definir como coeficiente de tensión interfacial en este caso que tenemos una interfase sólido líquido sólido perdón líquido vapor vamos vamos a tener una un coeficiente de tensión superficial ¿cómo se define entonces la tensión superficial? ¿cómo? la energía requerida para aumentar la superficie de una interfase dada en un metro cuadrado esta es la definición que aparece en castellano y está directamente vinculada a el ejemplo que nosotros vimos para introducir esa definición profe tiene una pregunta en el chat gracias perdónen que de dónde sale el 2 entendieron que en el bastidor tenemos una pequeña porción de líquido que tiene espesor ese líquido tiene una cara hacia arriba y una cara hacia abajo si nosotros pensamos en el trabajo necesario para mover el bastidor ignorando por supuesto todo rozamiento esto vamos a pensar en un sistema altamente ideal desde ese punto de vista para mover ese bastidor entonces por un lado ignorando el rozamiento nosotros tenemos que llevar moléculas desde el interior de la fase líquida hacia la interfase pero nuestra fase líquida va a presentar una interfase con el vapor hacia adelante la que nosotros vemos y otra interfase con el vapor hacia atrás ¿verdad? entonces cuando nosotros decimos que aumentó el área de la interfase esa área de la interfase aumentó por un lado por la cara que vemos que es L por dx pero también aumentó hacia el otro lado o sea que dos veces L dx ¿se entendió el tema del dos? Bárbaro Bueno la tensión interfacial depende de muchas variables una de las variables es cómo está constituido nuestro sistema en el caso de que nuestro líquido sea metanol y la fase sea la fase vapor observen el valor de la energía necesaria para llevar moléculas desde la fase líquida hasta la fase vapor 22,6 dinas por centímetro a la menos uno si nuestro sistema está constituido por mercurio bueno observen la diferencia la diferencia es 435 con 5 dinas por centímetro a la menos uno estamos hablando de unidades de fuerza por unidad de longitud dependiendo de la definición con la que ustedes estén trabajando podemos trabajar en fuerza en fuerza por unidad de longitud o energía por unidad de área ergio por centímetro cuadrado o dina por centímetro en el sistema CGS Joule por metro cuadrado o newton por metro en el sistema internacional entonces ¿qué podemos observar en esta tabla? que resulta considerablemente desde el punto de vista energético menos costoso llevar moléculas de metanol desde el interior de la superficie perdón desde el interior de la fase hacia la interfase que si pensamos en mercurio imagínense ese sistema con el bastidor en el que ustedes colocan una gota de mercurio imagínense intentando expandir la gota lo más probable es que la gota simplemente caiga y ni siquiera pierde su forma por otra parte en el caso de colocar metanol bueno es capaz que puede llegar a puede llegar a observar una pequeña lámina que va a ser bastante inestable porque 22 dinas por centímetro si bien es mucho más bajo que 435 con 5 tampoco llega a los valores de tensión superficial que se logran cuando en el sistema se agregan algunas sustancias que bajan la tensión superficial por ejemplo los detergentes el agua es tomado como un valor de referencia este 72 con 8 lo van a utilizar tanto que lo van a terminar recordando sin necesidad de recurrir a la tabla para verificarlo explicándolo desde el punto de vista de la termodinámica del sistema nosotros decimos es necesario realizar un trabajo para llevar moléculas que se encuentran en una situación de estabilidad hacia una situación más inestable cuál es la propiedad termodinámica que más utilizamos nosotros para hablar de la estabilidad de un sistema y de la posibilidad de lograr un cambio en ese sistema generalmente hablamos de energía libre ¿verdad? recordemos de físico química bueno este año también lo hablamos bastante en las clases de equilibrio el diferencial energía libre de nuestro sistema es igual a menos s de t esta t mayúscula no sé por qué me quedó minúscula más b de p una de las que conocemos como ecuación fundamental de la termodinámica en el caso de un sistema en el que haya interfaces vamos a tener que agregar una variable más la variable área interfacial entonces nuestra variación de energía libre asociada a cambio de estado si no incluye modificación del área de interfase el último término no lo vamos a tener en cuenta pero si tenemos una modificación del área de la interfase vamos a tener que agregar el término en la ecuación fundamental recuerdan que cuando estábamos en la clases de equilibrio y en fisicoquímica 101 y 102 hablábamos de que el signo de la variación de energía libre estaba asociado a la posibilidad de que un proceso se diera o no estaba asociado a era criterio de espontaneidad para un cambio de estado dado pero poníamos dos restricciones una restricción era la temperatura del sistema el proceso tenía que ser monotermo otra variación era otra restricción era debida a la presión la presión inicial igual a la presión final en el sistema y en el es decir durante el cambio de estado pero había una tercera restricción no debían ocurrir procesos que no fueran de expansión compresión la modificación del área interfacial en nuestro sistema pasa a ser uno de esos procesos y en cambios que se dan a temperatura y presión constante el gamma es también variación de energía libre del sistema con respecto al cambio de área la mínima energía del sistema si ustedes observan va a coincidir con la menor área cualquier cambio en el área interfacial va a producir debido a este signo positivo va a producir en nuestro sistema un incremento en la energía libre por tanto cualquier cambio de área no va a ser espontáneo que cambios van a ser espontáneos aquellos que reduzcan el tamaño de la interfase al mínimo posible recuerdan esta fotografía y más que nada les voy a preguntar recuerdan las gotitas de mercurio que forma tienen los sistemas van a atender a la forma esférica que es justamente la forma de menor área para un sistema compacto entonces en un sistema en el que tenemos varias moléculas en una fase y moléculas en otra fase si podemos concebir un sistema bifásico exclusivamente líquido vapor vamos a pensar en que no hay influencias externas por ejemplo la gravedad la forma que va a asumir una gota de líquido va a ser la esférica y cuanto mayor sea el coeficiente de tensión superficial de nuestro líquido más difícil va a ser que esa forma esférica se pierda que es lo que ocurre en la fotografía de abajo bueno en la fotografía de abajo nosotros no identificamos solamente la interfase líquido vapor aunque si ven la interfase líquido vapor es curva ¿por qué se achata la gota? bueno debido a que en la interfase sólido líquido hay otras fuerzas actuando que son las fuerzas que se llaman de adhesión son debidas a energías a fuerzas intermoleculares entre moléculas de sólido y moléculas de líquido que pueden llegar a ser bastante más altas que las fuerzas que se dan a nivel de líquido y vapor o de sólido y vapor entonces cuando tenemos un líquido en contacto con un vapor ignorando otro tipo de fuerzas como las que pueden ser de adhesión contra el recipiente o este efecto de la gravedad ese líquido va a tender a asumir una forma esférica lo mismo si suspendemos por ejemplo una gota de aceite en un sistema agua etanol en el que logremos una densidad igual a la del aceite esa gota de aceite no va a quedar en la superficie va a bajar hasta ubicarse en un punto del sistema que va a tener solución etanol agua hacia arriba y hacia abajo esa gota de aceite en vez de formar una discontinuidad en el sistema va a asumir una forma preferencialmente esférica entonces ¿qué estamos explicando? estamos explicando la esfericidad a la que tienden las gotas en ausencia de algunos factores en función de la mínima energía que puede a la que puede encontrarse el sistema energía libre aumenta con el aumento del área por tanto para reducir la energía libre y lograr mayor estabilidad recuerden eso menor energía libre es mayor estabilidad el sistema evoluciona reduciendo el área de contacto a nivel de interfaces líquido gas o líquido líquido ¿alguna pregunta hasta acá? bueno la curvatura de las superficies tiene algunas consecuencias sobre el comportamiento del sistema para estudiar qué es lo que ocurre desde el punto de vista termodinámico o desde el punto de vista fenomenológico asociado a la termodinámica en un sistema en un sistema en el que aparecen interfaces curvas vamos a pensar en el dispositivo que tenemos ahí en la transparencia tenemos un líquido alfa dentro de una jeringa esa jeringa tiene un émbolo que es empujado de modo que una gota de líquido alfa en la punta de la jeringa vaya aumentando su tamaño dentro del líquido beta ¿qué logramos de este modo? una interfase curva de tamaño variable ¿se entiende? empujamos el émbolo entonces la gota de líquido alfa crece dentro de nuestro líquido beta dijimos que para que una interfase en un sistema crezca se requiere realizar un trabajo de última lo que estamos haciendo al introducir líquido al agrandar esta gota es incrementar el tamaño de la interfase y llevar moléculas de una situación cómoda en el interior del líquido a ocupar interfase bueno termodinámicamente ¿qué está ocurriendo en ese sistema? vamos a olvidarnos de la jeringa y vamos a olvidarnos de nuestra interacción con el ambiente vamos a quedarnos solamente en nuestra gota de fase verde creciendo dentro de nuestro líquido fluido fase azul nosotros estamos llevando moléculas desde el interior de la fase alfa hacia la interfase alfa-beta también las moléculas de beta se están viendo afectadas porque la interfase desde el lado de beta también requiere que moléculas lleguen hasta la superficie ¿verdad? hasta nuestra interfase con ese desde el punto de vista termodinámico nosotros podemos identificar claramente en este sistema un trabajo de expansión con presión en la fase alfa tenemos una presión opuesta que es la presión en la fase beta y una variación de volumen de la fase alfa la fase alfa está creciendo dentro de la fase beta en la fase beta también identificamos un trabajo es decir la presión opuesta a lo que se está dando en nuestro sistema es la presión en la fase alfa por lo tanto desde el punto de vista de la fase beta el trabajo es menos presión en la fase alfa por el diferencial volumen de beta que es igual a menos diferencial volumen de alfa por otro lado tenemos una expansión de la interfase que tiene asociado un trabajo vinculado al crecimiento del área y ese trabajo es igual a el coeficiente en este caso le voy a decir de tensión interfacial porque no estamos identificando alfa y beta los estaríamos pensando como dos fluidos genéricos entonces ese trabajo de crecimiento de la interfase es igual a gamma de A es todo lo que está ocurriendo en nuestro sistema por tanto el trabajo total si nosotros pensamos en un elemento de sistema el trabajo total va a ser igual a cero y por tanto presión alfa menos presión de beta de B va a ser igual a gamma por diferencial área esta ecuación surge de sumar todo ¿verdad? acá tenemos un menos por menos y por tanto vamos a llegar a una ecuación que vincula la variación de volumen las presiones en cada una de las fases el coeficiente de tensión superficial y la variación de área interfacial mirando esta ecuación hay algo que llama rápidamente la atención y es que por lo general a una misma altura en el sistema la presión a un lado de la interfase es igual a la presión al otro lado de la interfase eso nos genera un cero en este término o sea que estaríamos quedándonos sin ese trabajo asociado a la expansión de la interfase del cual ya hablamos hay otra posibilidad la otra posibilidad es que en nuestro sistema a nivel interfacial si tenemos ese tipo de crecimiento de la interfase las presiones en el interior y el exterior de la interfase sean diferentes de acuerdo con esta ecuación hay una diferencia entre la presión de la fase alfa y la presión de la fase beta que es igual a gamma diferencial área sobre diferencial volumen de la fase alfa de la fase beta vimos que era el mismo ¿se entendió hasta acá? Primer consecuencia entonces del estudio termodinámico que hicimos asociado al crecimiento de una interfase en un sistema en el que podemos observar una interfase curva vamos a tener diferentes presiones entre el interior y el exterior eso para que nuestro sistema se comporte energéticamente de la forma esperada que es si no hay cambios en el entorno nuestra suma de trabajo alfa más trabajo beta más trabajo asociado al crecimiento de la interfase es igual a cero vamos a ir un poco más allá vamos a pensar en que nuestro elemento creciente es una esfera por tanto el volumen de esa esfera es 4 tercios de pi por r cubo y el área de esa esfera es 4 pi por r cuadrado nos lleva eso a que la presión alfa menos la presión beta es igual a gama por diferencial área sobre diferencial volumen 8 sobre 4 2 pi sobre pi se simplifica r sobre r cuadrado nos queda una r en el denominador de r se va así que encontramos asociado a la tensión superficial de los este en nuestra interfase y el radio de ese elemento de volumen que está creciendo de fase alfa dentro de fase beta una ecuación que nos permite evaluar la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de una interfase curva en función de la tensión superficial y el radio esta ecuación se conoce como ecuación de Yang-Laplace se utiliza para interfaces esféricas o hemiesféricas y no deben olvidar que P alfa es siempre la fase interna P beta es siempre la fase externa o sea si nosotros pensamos en una burbuja creciendo dentro de una fase líquida lo que ocurre por ejemplo al destapar una botella de gaseosa la fase alfa es el gas si pensamos en una micro gota de líquido suspendida en una fase gaseosa nuestra fase alfa va a ser el líquido el ejemplo entonces de burbuja en fase líquida es la botella de gaseosa o el agua hirviendo el ejemplo de micro gota en fase gaseosa es la niebla todos más o menos han visto alguna vez una niebla y sabemos que quien camina entre la niebla de algún modo termina mojado y estamos hablando de micro gotas de agua suspendidas en la atmósfera a nivel de suelo así que la presión en la fase interior cualquiera sea como gamma es positivo va a ser mayor que la presión en la fase exterior ¿se entendió hasta acá? bueno vamos a ver un ejemplo de la ecuación de Jan Laplace aplicada si nosotros pensamos en interfase agua aire estamos pensando en pequeñas gotas de agua dispersas en una atmósfera gaseosa esto es un spray una niebla un aerosol vamos a ver qué es lo que ocurre si nuestras gotas tienen un radio exagerado muy inestable esto es hipotético de un centímetro frente al caso en que nuestras gotas tengan un radio de 0,01 centímetros para el caso de que las gotas tengan un radio de un centímetro la diferencia entre la presión interior y la presión en la fase gaseosa va a ser de 0,1 milímetros de mercurio en favor del líquido el líquido va a tener presión mayor que el aire así que si nosotros tenemos esferitas de un centímetro de diámetro perdón de un centímetro de radio de algún modo dispersas en una fase gaseosa a presión atmosférica dentro del líquido la presión sería de 760 con un milímetro de mercurio así nos vamos a radios de 1 por 10 a la menos 2 centímetros ya estamos hablando de gotas muy pequeñas podemos llegar a imaginarlas eventualmente la diferencia entre la presión en el interior y la presión atmosférica es de 10 milímetros de mercurio o sea aire a presión de una atmósfera gotas con una presión interna de 770 milímetros de mercurio esto sería el resultado de la aplicación de Ian Laplace nosotros siempre les hemos dicho cuando hacen medidas por ejemplo en un barómetro en un manómetro de líquido que la presión en la la presión externa la presión fuera del líquido es igual a la presión en el punto superior del menisco pensando en la ecuación de Ian Laplace eso ya no es tan así incluso cuando hablamos de un sistema cualquiera un vaso de bohemia nosotros decimos que nuestro líquido se encuentra a presión atmosférica pero ¿qué es una interfase plana? una interfase plana puede pensarse como una esfera de radio infinito si a una esfera de radio infinito aplicamos la ecuación de Ian Laplace llegamos a la conclusión de que presión alfa menos presión beta la diferencia de presiones a nivel de la interfase plana va a ser igual a dos gamma sobre infinito tendiente a cero entonces entonces todo ese trabajo que nosotros hemos venido considerando válido hasta ahora sigue siendo válido observen que se necesitan radios de un centímetro y tensiones interfaciales como las del agua para tener una pequeñísima diferencia de presión de 0,1 milímetro de mercurio y bueno entonces interfaces planas radio infinito del tapé tendiente a cero interfaces curvas recuerden esto es muy importante muchas veces lleva a equivocaciones no es presión de líquido menos presión de gas es presión del lado interno menos presión del lado externo de nuestra esfera o sea que la presión es mayor del lado cóncavo vamos bien hasta acá vamos a pasar a un ejemplo un poco más complejo es el ejemplo de burbujas en un líquido en este caso la presión interna va a ser la presión en la fase gaseosa por lo tanto la presión en la fase gaseosa va a ser mayor que la presión en la fase líquida tenemos radios diferentes de burbuja cuanto más chico el radio mayor la diferencia de presiones suponiendo que la presión externa sea constante de una atmósfera la presión interna en la burbuja 1 va a ser mayor que la presión interna en la burbuja 2 y en la burbuja 3 la presión va a ser casi igual a la presión en la fase líquida si pensamos en agua a 100 grados celsius esto es agua hirviendo nuestra tensión interfacial nuestra tensión superficial es de 50 dinas por centímetro a la menos 1 haciendo los cálculos para distintos radios de gota en centímetro nosotros vamos a tener que para radios de 0,01 vamos a tener una diferencia de presión de 7,5 milímetros de mercurio o sea en el interior de esta burbuja suponiendo que sea la de radio 0,01 la presión va a ser 7,5 milímetros de mercurio mayor que en el líquido burbujas de 0,1 centímetro de radio ya tenemos 0,8 milímetros de mercurio de diferencia y burbujas de 0,5 centímetros de radio ya nos conducen a 0,08 milímetros de mercurio de diferencia o sea prácticamente despreciable muy baja pensando en el sistema que se encuentra a ebullición vamos a recordar la condición para que un líquido entre en ebullición ejemplo agua presión atmosférica ¿qué temperatura se debe lograr para que el agua entre en ebullición? todos la saben no tiene ni sentido que la pregunte da hasta vergüenza contestar esas preguntas tan fáciles 100 grados celsius el agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados celsius a una atmósfera de presión ahora vamos a ir a la definición de temperatura de ebullición es la temperatura a la cual el líquido y el vapor se encuentran coexistiendo en un sistema en equilibrio vamos a pensar en la gota pequeña si el sistema se encuentra a 100 grados celsius y una atmósfera de presión en el interior de nuestra burbuja pequeña la presión va a ser mayor va a ser 7,5 milímetros de mercurio mayor y estamos hablando de burbujas de 0,01 centímetros de radio burbujas bastante más grandes de las que dan inicio a la ebullición ahora si la presión dentro de nuestra burbuja de 0,01 centímetros de radio es de 767,5 milímetros de mercurio la temperatura a la que se alcanza el equilibrio líquido-vapor en ese sistema sigue siendo 100 grados recuerden el diagrama de equilibrio líquido-vapor la curva de equilibrio líquido-vapor subía la presión subía la temperatura de equilibrio líquido-vapor esta gota perdón esta burbuja en caso de formarse se va a encontrar 7,5 milímetros de mercurio por encima de la presión a la que el agua hierve a 100 grados o sea que para que esta burbuja se forme en una situación de equilibrio en una situación estable la temperatura de nuestro sistema debe ser mayor que 100 grados ¿entendieron eso? y si nos vamos a burbujas mucho más pequeñas todavía vamos a estar hablando de presiones bastante por encima de 767,5 milímetros de mercurio o sea que para que se formen esas pequeñísimas burbujas que dan inicio a la ebullición serían necesarias temperaturas mayores esos 100 grados a los que nosotros estamos acostumbrados a ver la ebullición ¿han escuchado hablar del sobrecalentamiento? nosotros el sobrecalentamiento lo estudiamos en los prácticos de destilación o sea que el año pasado en los prácticos de destilación y equilibrio líquido-vapor es posible que hayan observado que se les haya hablado de la necesidad de que el sistema se encuentre transitoriamente a una temperatura un poco más alta de la de equilibrio líquido-vapor para que se inicie la ebullición luego la temperatura baja ¿recuerdan haberlo observado en el laboratorio? el sobrecalentamiento es una propiedad típica de un sistema que está que es calentado hasta hervir no hierven los sistemas a la temperatura de equilibrio líquido-vapor que aparece tabulada en los libros hierven a una temperatura un poco por encima mejor dicho la ebullición comienza a una temperatura un poco por encima una vez alcanzada una vez que comienzan a formarse las burbujas el tamaño de burbujas cambian desde las muy chiquititas más chicas que esta hasta burbujas que pueden llegar a tener más de un centímetro de radio de diámetro por tanto la temperatura vuelve a bajar hasta llegar a los 100 grados a un valor tan cercano de los 100 grados que la diferencia no es detectable por los termómetros que usamos entonces ese sobrecalentamiento que está asociado a muchos fenómenos es en parte explicado por la necesidad de que para que se formen gotas pequeñas es necesario alcanzar una temperatura mayor que la temperatura de ebullición porque el vapor en el interior de esas gotas se encuentra a una presión mayor que una atmósfera ¿se entendió esta explicación? ¿alguna pregunta que quieran hacer? esta es la explicación de por qué una aumenta la temperatura de ebullición en un sistema en el que la fase interna son burbujas tengan cuidado cuando se invierte se invierte en las fases lo van a ver en algunos de los problemas van a ver casos en los que en vez de estar trabajando con burbujas van a estar trabajando con nieblas y bueno lo vamos a ver en algún caso posterior es muy posible que en algún reporte meteorológico de un país muy húmedo desaparezcan humedades relativas por encima del 100% eso que significa que la presión lo voy a hablar lo voy a mencionar después bueno si no tienen preguntas respecto a la ecuación de Young-Laplace la voy a volver a presentar porque vamos a pasar a otra ecuación con la que generalmente se confunde ecuación de Young-Laplace nos presenta la diferencia entre la presión en el interior y la presión y el exterior de una interfase curva igual a 2 gamma sobre R cualquiera sea la interfase vamos a pasar a un tema vinculado con la ecuación de Young-Laplace pero diferente vamos a pensar ahora no en una interfase cualquiera vamos a pensar en una interfase líquido con su vapor una sustancia pura que se encuentra en contacto con su vapor y vamos de nuevo a pensar en nuestro sistema formado por una burbuja cuyo tamaño cambia perdón burbuja o gota cuyo tamaño cambia en este caso la fase interna es el líquido por lo tanto estamos hablando de una gota de pequeño radio en el interior la presión de la fase alfa va a ser la presión del líquido y en el exterior la presión va a ser la presión de vapor correspondiente a la sustancia a la misma sustancia pura que el líquido de acuerdo con la ecuación de Young-Laplace que vimos recién la presión interna es distinta de la presión externa presión de líquido menos presión de vapor igual 2 gamma sobre R insisto estamos en el caso de una gota en equilibrio con su vapor si esto fuera una burbuja que contiene vapor en su interior y líquido por fuera sería presión de vapor menos presión de líquido y todos los signos se invierten anótenlo por ahí para tenerlo presente al momento de estudiar o cuando consulten el material haciendo ejercicios bueno vamos a diferenciar esta ecuación para pensar en qué es lo que ocurre cuando nuestro radio cambia nuestro radio de curvatura cambia diferencialmente y vamos a someter al sistema a una pequeña perturbación llamada cambio de radio por ejemplo lo que hacíamos en Yangla Plus con la jeringa pero esta vez con la jeringa en un ambiente en el que solamente hay vapor del líquido contenido en la jeringa el radio va a aumentar infinitesimalmente en DR por tanto van a cambiar infinitesimalmente también las presiones presión interna y presión externa PL va a cambiar en DPL y PB va a cambiar en diferencial presión de vapor sin embargo pasamos de una situación de equilibrio antes de incrementar el radio a una situación de equilibrio después de incrementar el radio diferencial PL menos diferencial PB diferencial 2 gamma sobre R pero como les decía en la situación inicial hay equilibrio y el equilibrio viene dado por la igualdad de potenciales entre líquido y vapor luego de la variación de radio también hay equilibrio o sea en nuestra nueva situación también se cumple que el potencial del líquido es igual al potencial del vapor en ambos casos afectados por el crecimiento de nuestra gota pero como potencial de líquido antes es igual a potencial de vapor antes y potencial de líquido después es igual a potencial de vapor después la variación de potencial en cada una de las fases tiene un mismo valor variación infinitesimal de potencial del líquido es igual a variación infinitesimal de potencial del vapor y también sabemos que por la ecuación fundamental de la termodinámica variación de potencial es menos S de T más B de P siendo S y P y B perdón siendo S y B propiedades molares temperatura constante diferencial potencial químico es igual a volumen molar diferencial P vamos a aplicarlo al líquido y al vapor teniendo en cuenta esa igualdad volumen molar de líquido diferencial presión en el líquido va a ser igual a volumen molar del vapor diferencial presión en el vapor nos paramos sobre el líquido diferencial presión simplemente pasamos volumen molar de líquido dividiendo y vamos a llegar entonces a una expresión que nos vincule la ecuación de Yang-Laplace con esta variación de presión en el líquido y esta variación de presión en el vapor esto simplemente viene de esta diferencial DPL menos DPB igual de dos gamas sobre R sustituimos DPL y DPB por lo que surgió de nuestra igualación de diferencial potencial químico diferencial dos gamas sobre R pasa a ser igual entonces a volumen molar de vapor menos volumen molar de líquido sobre volumen molar de líquido diferencial presión de vapor acá nos estamos acercando a una aproximación que hemos usado y que conocemos el volumen molar del vapor suele ser mucho mayor que el volumen molar de líquido por lo menos si nos encontramos lejos del punto crítico y además si asumimos comportamiento ideal para el vapor esto es RT sobre presión de equilibrio líquido-vapor sustituyendo en la ecuación anterior RT sobre volumen molar de líquido por presión de vapor diferencial presión de vapor es como nos queda la ecuación recurriendo a nuestro cambio de variable ya también conocido y usado en muchas ocasiones dx sobre x es d logaritmo de x por tanto diferencial presión de vapor sobre presión de vapor igual diferencial logaritmo de la presión de vapor llegamos a una ecuación que es función de constantes tensión superficial r temperatura volumen molar del líquido asociado a la densidad todas constantes dependientes de t identificamos como variable la presión de vapor y el radio resolviendo la ecuación diferencial integrando entre 1 sobre r y 1 sobre r prima pb y p'b llegamos a una de nuestras clásicas y queridas ecuaciones logarítmicas que nos permiten vincular p'b con pb esto es la presión de equilibrio líquido vapor luego de la expansión de la interfase con la presión de equilibrio líquido vapor antes de la expansión de la interfase volumen molar de líquido gamma r y t como constantes y nuestras variables sobre las que estábamos ejerciendo control r' y r o sea asociado a un cambio de radio de r a r' en una gota que se encuentra suspendida en su vapor en contacto con su vapor hay un cambio en la presión de equilibrio líquido vapor que es el cambio de pb a p'b ¿se entiende esto? todo hasta acá ecuaciones surgidas de ecuación de Yang-Laplace igualdad de potenciales en sistemas en equilibrio nuestro estudio nuestra gota en equilibrio con su vapor sometida a una expansión de radio nos llevó a una nueva situación de equilibrio líquido vapor en la que la presión de equilibrio líquido vapor fue diferente asociado a un cambio de radio hay un cambio en la presión de equilibrio líquido vapor esto es lo que nos dice la ecuación de Yang-Laplace perdón esto es lo que nos dice la ecuación de Kelvin y es diferente de lo que nos dice la ecuación de Yang-Laplace Yang-Laplace vincula presión interna con presión externa o sea presión de líquido con presión de vapor a través de una interfase curva este estudio debido a Kelvin vincula presión de vapor ante un radio R y su cambio debido a el cambio de radio o sea en este estudio estamos solo en el vapor mientras que en Yang-Laplace estamos en líquido vapor la ecuación que les acabo de presentar a través de esa deducción que pueden les recomiendo repasarla se conoce como ecuación de Kelvin aplicable a interfaces esféricas como les decía aumenta el radio la presión de equilibrio líquido vapor cambia cuanto mayor es el incremento de radio cuanto mayor es el radio menor la presión de equilibrio líquido vapor vapor lo que nos da la ecuación de Kelvin es la presión de equilibrio líquido vapor en distintas situaciones de equilibrio asociadas a radio de curvatura como variable en el caso de que nosotros tengamos una superficie plana ese radio es infinito por tanto el logaritmo de P' sobre P0 digo P0 es la presión de vapor que aparece tabulada en los libros es la correspondiente a una superficie plana pasa a ser igual a cero radio infinito infinito en el denominador cero logaritmo de P' B sobre P0 es igual a cero por tanto P' B sobre P0 es igual a uno así que ante interfaces planas nosotros encontramos la presión de equilibrio líquido vapor que aparece tabulada en las tablas y la que venimos usando hasta ahora cuando la el el líquido se encuentra disperso en forma de gotas la presión de equilibrio líquido vapor es más alta que la correspondiente a interfaces planas como deberes más que como deberes como práctica les voy a pedir que hagan la misma deducción también les va a servir para practicarla y entender lo que está pasando pero considerando que la fase interna es la burbuja de vapor y la fase externa es líquida la única diferencia a nivel de inicio que van a tener es que acaba de decir Pb menos Pl y la otra diferencia va a ser esta interpretación la presión del vapor en equilibrio con una burbuja es inferior a la correspondiente interfase plana ¿entienden lo que les estoy pidiendo que practiquen? es importante que lo hagan termine de ayudar a entender de dónde sale esta ecuación pero además los ayuda a que no se confundan mucha gente viene y se encuentra un ejercicio en el que hay variación de radio y copia directamente esta ecuación sin tener en cuenta que esta ecuación es válida para gotas en equilibrio con vapor la clase que viene me dicen la diferencia les voy señalando dónde la van a ver y bueno vamos a a ver cómo les da igual van a ver ejercicios tanto con gotas como con burbujas bueno vamos estamos llegando ya al final de la clase estaríamos estaríamos quedando con un deber de práctica que es un ejercicio el ejercicio dice indique para agua mercurio y benceno en qué porcentaje se incrementa el valor de la presión de equilibrio líquido vapor cuando se compara las gotas cuando se compara la situación correspondiente a gotas de líquido de 0,1 centímetro de radio con la correspondiente a presión de vapor del líquido esto es radio infinito interfase plana y una parte B que es con lo que vamos a empezar la clase que viene considere un recipiente cerrado parcialmente lleno de un líquido y que presenta varias gotas del mismo sobre la superficie interior del recipiente ¿qué ocurre con el transcurso del tiempo? Quiero que lo piensen y como primer paso de la resolución de la parte B la parte A es aplicar ecuaciones nada más y además la tienen resuelta en la transparencia pero como primer paso de la parte B quiero que calculen cuál es la presión de equilibrio líquido-vapor debido a la interfase plana que hay entre el líquido en el fondo del recipiente y el vapor y que piensen en cómo es esa presión debido a la interfase plana con respecto a la presión de equilibrio correspondiente a pequeñas gotas que se encuentran en la pared entonces como primera pregunta que les voy a hacer va a ser ¿hay equilibrio en este sistema? y eso va a ser en la clase del jueves tenemos un rato para las consultas que quieran hacer sobre la clase de hoy la última pregunta que tengo es ¿de dónde sale el 2? bueno si no hay preguntas recuerden entonces los puntos importantes de esta clase interfaz no es lo mismo que interfase hay un concepto con el que veníamos que es tiempo de reprocesar fuerzas a nivel de una interfase se llaman fuerzas de cohesión perdón fuerzas a nivel de una única fase se llaman fuerzas de cohesión fuerzas a nivel de una interfase las vamos a llamar fuerzas de adhesión hay un desbalance entre las fuerzas intermoleculares de una molécula que se encuentra próxima a la superficie lo cual no ocurre en el interior de un sistema ese desbalance tiene como consecuencia la tensión interfacial es decir tiene como consecuencia que sea necesario realizar un trabajo para llegar moléculas de una situación estable en el interior de una fase dada a una situación inestable en la superficie debido a que estamos generando un cambio de estado en el que pasamos de una situación de mayor estabilidad a una de menor estabilidad tenemos que pensar en la energía libre del sistema si estamos bajo restricciones de temperatura y presión podríamos haber pensado también en energía libre de Helmholtz en vez de DeVips pero suele ser más típico trabajar con G que con A recuerden la ecuación de Young-Laplace presión interna menos presión interna a través de una interfase curva igual 2 gamma sobre R no importa cuál sea la fase presión interna mayor que presión externa llamando interno al lado cóncavo ¿verdad? y ecuación de Kelvin nos permite evaluar la variación en la presión de equilibrio líquido-vapor para un sistema que presenta interfaces curvas de radio pequeño logaritmo de P' B sobre P B igual 2 gamma volumen molar de líquido sobre RT por 1 sobre R' menos 1 sobre R por hoy entonces estaríamos finalizando un artículo y Gracias.